Pido permiso para grabarles en todo momento porque esta película va a debutar en Cannes el próximo año para dónde va 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Salud! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad, Natalia! ¡Feliz Navidad a ti! ¡Muchos años! ¡Muchos años feliz! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad ¡Gracias!